que los asambleístas aquí presentes puedan escucharnos aquí a la sociedad civil. No siempre estamos por acá y además porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Primero quisiera saludar a los señores asambleístas de la mesa directiva, muchas gracias, y también al conjunto de asambleístas que se encuentran acá. Parto por felicitar la preocupación de la Asamblea y de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales por la violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes en Ecuador y haber elaborado este informe en cumplimiento de la resolución RL 2023-2025-027. Extenso trabajo de la Comisión. Ojalá los asambleístas que se encuentran allá en gran diálogo, si nos pudieran escuchar, creo que no siempre se habla de la niñez y adolescencia y peor de la violencia aquí, en este lugar. Ruego a los compañeros, perdón, señorita. Ruego a los compañeros asambleístas, toman las curules para escuchar la intervención de la compañera. Gracias, adelante, continúe. Gracias. Extenso trabajo que ha realizado la Comisión. No han dejado de lado ninguna institución, ni han escatimado esfuerzo de ningún tipo para entregar una valiosa y actualizada información. Una primera conclusión que sacamos de la lectura del informe es que la violencia más presente en la cotidianidad de los niños y niñas es la violencia sexual. Es sobre esa la que se ha hecho más referencias en el informe, tanto en los casos presentados como en las medidas que han tomado las instituciones que contestaron al pedido de información de la Comisión. Entendemos que la Comisión no sólo preguntó por esta violencia, preguntó por las otras formas de violencia, pero se contestó, como dije, sobre la violencia sexual, sobre la explotación sexual comercial en todas sus formas y trabajo infantil. Las otras violencias, la física, la psicológica, la negligencia, etcétera, no es que no existen en la cotidianidad de los niños, es que no son denunciadas, y eso es lo más grave, porque son consideradas como normales, son parte de la naturalización de las formas de crianza violentas existentes en las familias, existentes ahora también en las familias. Desgraciadamente, los niños viven en violencia, también ellos las naturalizan y las reproducen. La sociedad es violenta en todos los ámbitos en los que se desarrollan los niños. Les pregunto a ustedes, que también están tratando el tema de seguridad acá, ¿no será que una de las raíces más profundas de esa inseguridad está justamente en la violencia que ejercemos día a día contra los niños? Las limitaciones encontradas para prevenir y sancionar son las mismas que se señaló con anterioridad en los informes presentados aquí mismo en esta Asamblea por la Comisión Ocasional Ampetra en el 2018, la sentencia de la Corte por el caso Paola Guzmán, el 2020, la Defensoría del Pueblo, el 2023. En la única oportunidad que la Comisión de la Niñez, con la Comisión Permanente de la Niñez, fiscalizó algunas instituciones que recibieron las recomendaciones de la Comisión Ampetra en el año 2022, ¿qué dijeron estas pocas instituciones que asistieron? Que no tenían presupuesto, que no había personal, que no habían condiciones en general para aplicar las recomendaciones en ese momento. A esas limitaciones del informe aumenta muchísimas más. Se está hablando, por ejemplo, de la falta de continuidad para implementar las soluciones que las mismas instituciones encuentran. Luego dicen, no pudimos dar continuidad porque no tenemos nuevamente personal, no hay condiciones, no hay las condiciones necesarias. El incumplimiento de los protocolos que ellos mismos se han puesto, la falta de articulación entre las instituciones, la falta de un sistema de información articulado para los niños, como existe para el caso de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué razón tenemos una serie de instrumentos válidos para las mujeres y la violencia de género, que es un hecho que también ataca a los niños, niñas y adolescentes, pero no hay ese reconocimiento a la condición especial de niños, niñas y adolescentes? La impunidad reina, con todas estas situaciones, la impunidad reina. Miren ustedes, 1.49% de casos que tienen sentencias absolutorias hoy frente a violencia sexual son relacionados con niños, 1.49%. Esa es la realidad de la que estamos hablando. En las instituciones no hay especialidad en niñez, se fue eliminando en el país poco a poco la especialidad, el sistema de niñez y adolescencia que justamente me correspondió liderar la creación en el país, se fue desmantelando. Las juntas cantonales atienden ahora a tres especialidades, los consejos cantonales de protección de derechos atienden a los grupos, a todos los grupos de atención prioritaria. Es un desastre, les digo con todas las palabras, es un desastre para los niños, niñas y adolescentes lo que está pasando. Y este informe es una evidencia clara de lo que estamos diciendo. Ya les decía hace un rato, estas limitaciones fueron dichas hace seis años y pregúntenme qué pasó en esos seis años, no ha pasado nada. Inclusive cosas tan sencillas como que el Consejo de la Judicatura ponga una variable de edad en su sistema de información para saber cuántos niños están siendo violados en sus derechos, no lo pusieron en los seis años. Y así, este es un caso que pongo, pero con la mayoría de instituciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya ustedes estarán concluyendo conmigo que el problema es la inacción, es el incumplimiento. Y lo digo con mayúsculas, comencemos a señalar aquí los incumplimientos. El primer incumplimiento es de esta Asamblea que no ha realizado la fiscalización de las recomendaciones que se dieron en el caso Ampetra. Se le informa a la socióloga Oviedo que tiene un minuto. Perfecto. Es tan grave el incumplimiento que estamos aquí a seis años y tenemos exactamente la misma situación. Pero ustedes saben que la violencia sexual es parte, desgraciadamente, de nuestra cotidianidad. Que hemos estado todos alguna vez en la vida cerca de casos de violencia sexual. Recuerdo la última vez que hablé aquí, en este pleno, que mientras yo hablaba de la violencia sexual, un asambleísta justamente en el lado de allá lloraba todo el tiempo. Cuando salí me abordó y me dijo que había sido víctima de violencia sexual. Estoy segura que ahora misma, mientras hablo, estaré topando muchos malos recuerdos en algunos de ustedes. Y es desde ahí, desde ese dolor, de esa indignación que nos deja la violencia sexual en la vida de nuestros familiares o en nuestra vida propia, que les ruego que tomen las decisiones correspondientes para romper con esta cadena de incumplimientos. Por favor, por favor, tenemos un informe, tenemos una serie de medidas que ahí se establece. Esperemos que ahora, por unanimidad, por unanimidad, sean aceptadas esos planteamientos y que en un futuro próximo, esta misma asamblea se encargue de hacer el seguimiento, la fiscalización. Esperamos que la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia se comprometa a realizar la fiscalización necesaria inmediatamente, que no ocurra como la otra vez. Se hizo una sola fiscalización. Así es que, dejo en sus manos, espero que todos hayan escuchado al menos una de las mensajes que hemos dado y que, por favor, apoyen, apoyen a los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. No tienen más que a ustedes. Necesitamos de ustedes para que se pueda iniciar una serie de acciones contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes del Ecuador. Muchas gracias. 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 Gracias.